los machos sonidos de Ambeleya que la gente quiere bailar vamos a 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 bailar los luteritos nuevos de un poco poblado de un poco poblado de un poco poblado por un poco corretiendo hasta el río que fue la verga Vamos a ver con la presencia Con la presencia de todos los caballeros Vamos a la presencia Entrevienes a la distanza Sonido de la música Esa música es el sabor Esa música para la repugnada En los grupos poblados esta noche Para mi compadre el morro Vamos a ver con el hoy Es el Winnie Mi compadre el hoy Vamos a decir Suavecita y con sabor A ver pinche Winnie Ven acá Winnie Me parece más aquí Me parece para el tío Todos los amanecidos Por los ojos serán Me parece para todas las amanecidas Suivi de las notas Y toda su bandota No podía faltear Vuelvo el sonido de los caballeros Y sonido más que ver Me parece más aquí Se llama, se titula Se parece Lesslie Le brota para el Padre y el hijo Lejos voy Descomodos, caballero El cielo estrella Vente al banco de sesitos Solo quiero Tus besitos Alicia La vez en los cinco, madre Ya mi compañero, vale Ya mi compañero, vale Ya mi compañero, vale Cuando los compañeros quieran hablar Primero la boca Te voy a grabar Para ese compañero De votar Ese tío, ese chelano Ese tierra Y toda la bandana A huevo y más a huevo El amor en la de El Salvador El amor en la de El Salvador Cada día Escarar la puerta, la pesca sentida La muñeca, el corazón Y todas las polgueras Y todas las polgueras Siempre presentes Esas polgueritas de esta noche Y todas las polgueritas Y todas las polgueritas Y todas las polgueritas Y todas las polgueras De barrio en barrio Y hemos salgado Gracias a Dios Nunca nos han tumbado Siempre nos han respetado Vemos de la primera Plaza Loma En el centro Renan Pagueros Vamos de Viera Venga hoy Dice mi compañero Muchísima Muchísima Vale Ahorita ya Buena presencia De mi compadre Gracias a Dios